Bien, teníamos una pequeña tarea que la vamos a ver al final de la clase, disculpen los minutos de atraso. Vamos a empezar. ¿Pero la pantalla? Sí, ingeniero, se ve. Perfecto. Bien. Como les decía en la anterior clase, bueno, después vamos a revisar esto, pero esto es lo que no queremos que suceda. Es decir, cuando tenemos una presa hay diferentes tipos de riesgos. El riesgo que no podemos resolver es justamente cuando ocurre lo que ustedes ven en la lámina. Es decir, que una presa falle, porque no es solamente un tema de un daño físico. Si no es un tema, aparte, por supuesto de ello, involucra una serie de elementos colaterales que tienen que ver desde vidas humanas, que tienen que ver desde abastecimiento del recurso, que tienen que ver con efectos multiplicadores. Imagínense que esta presa era para riego, después los riegos no tienen recurso agua y no tienen producción, no tienen cosecha, no tienen ingresos y finalmente llega a afectar inclusive los medios de vida, etc. Entonces, eso es lo que no podemos permitir que suceda en una presa. Particularmente en la que nosotros vamos a poner énfasis, que es el caso de una presa de tierra. Bien. Vamos a entrar en lo que son desde la mirada general hasta la mirada particular en criterios del diseño de una presa. Creo que no hay necesidad de afianzar en términos de la importancia del agua. Una presa sirve para, para, voy a decir, retener agua. Pero cuando uno habla de retener, está reteniendo para diversos propósitos. Cuando tenemos una presa, aguas arriba, cumple una función. Aguas abajo, cumple un uso. Vamos a diferenciar primero la diferencia, perdón, valga la redundancia, entre función y uso. ¿Por qué? Bueno, el agua es, ustedes saben, no vamos a ir a las estadísticas, pero en términos de disponibilidad de recurso, el agua es el menor recurso disponible, por ejemplo, si comparamos con respecto a la cantidad de agua salina, es decir, la que existe en los mares. Y si además tomamos el agua como tal, en su distribución, por ejemplo, el menor porcentaje está asociado al consumo humano. El mayor porcentaje está asociado al recurso, al riego. En términos de energía, por ejemplo, ¿la energía consume o no consume agua? A ver, ¿qué opinan? ¿Consume o no consume agua cuando generamos energía? Sí, consume o no consume agua. A ver, cuando hablamos de consumo, significa que si ingresa A y sale B, hay un delta. Si ese delta es positivo, hay un consumo. Pero cuando generamos energía, por ejemplo, entra el agua a la tubería, vamos a llamar al penstock, que es la tubería de conducto borrastrado, hace girar las turbinas, genera energía y continúa el agua. Entonces, acá hay una diferenciación, hay uso consumtivo y uso no consumtivo. Uso consumtivo es cuando se consume. Es decir, riego, por ejemplo, yo acumulo tal cantidad, atiendo la demanda, por lo tanto, lo que saqué de la presa menos lo que consumí, hay un delta. Ese es un uso consumtivo, es decir, que se consume. Mientras que hay energía, tomo agua, genero energía y el agua continúa. Ese es un uso no consumtivo. Por ejemplo, misicuni. Misicuni ahorita está turbinando, ¿no? Es decir, está generando energía. Pero quien consume el agua es el sector riego y el sector de agua potable. Entonces, hay que hacer primero una diferenciación en términos de eso. Después tenemos, obviamente, la utilidad del hombre, los animales, las plantas. Cuando hablamos del hombre, estamos hablando de consumo doméstico, agua potable. Cuando hablamos de animales, estamos hablando de abrevaderos, consumo para animales. Y cuando hablamos de plantas, estamos hablando de cultivos. Todo ello, obviamente, asociado principalmente a lo que es las necesidades del hombre. ¿Para qué necesitamos para abrevaderos? Porque, bueno, necesitamos animales que después, salvo los vegetarianos, no las comen. Etcétera. Entonces, si ustedes analizan, es el recurso más importante en términos económicos. Porque está desarrollado... Es muy difícil encontrar un elemento de desarrollo económico que no tenga relación con el agua. Y actualmente, por ejemplo, hay un concepto que se llama nexus. Por ejemplo, dicen nexus... Voy a tomar el caso de la presa... El bala CHP. En el nuevo concepto, debería ser una presa nexus que es agua, energía y, por ejemplo, medicina. ¿Qué significa eso? Agua, hacer un buen, digamos, un buen... Generar una buena función a esa presa en términos de agua. Energía, obviamente, electricidad. Uso no consuntivo, pero también garantizar todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, etcétera, la Amazonía. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ahí está la reserva mundial más grande, la reserva más grande mundial en términos de especies, etcétera. Y no se olviden que las medicinas se hacen de ese tipo de plantas, etcétera. La base siempre es la planta. Entonces, ese es un nexus. O agua, energía, alimentos. Entonces, ese es un tema que está desarrollado ahora. Ahora, aquí viene el tema. Tenemos, entre comillas, las energías alternativas. Energía aerólica, energía solar. Ahora, ¿qué son las denominadas energías limpias? Pregunta, ¿la energía hidroeléctrica es una energía limpia? ¿Qué dicen? ¿Qué es una energía limpia? Aquella cuyo proceso, en términos simples lo voy a poner, ¿no? No genera gases de efecto invernadero. Es decir, no genera dióxido de carbón. Por ejemplo. ¿Una presa genera gases de efecto invernadero o genera dióxido de carbón? Es bueno, el dióxido es un gas de efecto invernadero, perdón. ¿Qué dicen? No genera inger. Aquí viene también una gran discusión. Y la discusión es el tamaño. Porque cuando ustedes tienen, por ejemplo, una presa como las dos emblemáticas de Bolivia que están en cartera, ¿no? Que tienen mucha corriente de opinión. Una es el bala chepete y la otra es la de rositas, ¿no? O agopoy y demás. Cuando ustedes van a poner, cuando se genere una presa, ¿qué va a suceder? Va a haber un gran espejo de agua. Ese gran espejo de agua, ¿qué genera? La descomposición de toda la materia orgánica. Y eso sí genera dióxido de carbón, ¿no? Directamente, por ejemplo. A veces muchas presas, ustedes saben, los principales cultivos están cerca de los ríos. Y si ustedes ponen una presa, obviamente van a inundar áreas donde hay cultivos y sobre todo hay cultivos de uso intensivo. Es decir, varias cosechas al año. Pero cuando colocan una presa, ¿qué sucede? Hay un área de inundación. Y bien, desde ese punto de vista, quizás si es una presa pequeña, no va a generar gran cantidad de dióxido o gases de efecto invernadero por el efecto de la putrefacción y demás. Pero, ¿qué va a suceder? Los cultivos se van a desplazar hacia las zonas fuera de las áreas de inundación. Puede generar, si son grandes presas, pueden generar grandes procesos de deforestación. Y si deforestamos, por un cambio de uso de suelo agrícola, al deforestar, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo lo que se llaman los sumideros de carbono. Es decir, las plantas son sumideros naturales. Es decir, cuando uno genera dióxido, la planta es la que absorbe. Entonces, hay ese proceso. Por un lado, si es grandes deforestaciones, estamos reduciendo sumideros de carbón. Y al mismo tiempo, si le damos un uso de área agrícola, ¿qué estamos generando? Otra vez, procesos de degradación. Entonces, hay un tema también que se debe analizar. Desde ese punto de vista, ustedes ven, el core del desarrollo económico está en el agua. Y cada vez, aquí hay dos diferencias ahora. Cada vez hay menos disponibilidad de agua. Uno, no es que haya menos volumen. Sino que contaminamos más. Si tenemos acuíferos, por ejemplo, que antes estaban limpios, sectores, y los contaminamos, el volumen sigue siendo igual. Lo que pasa es que la cantidad de volumen contaminado aumenta y desde ese punto de vista se dice que hay menos disponibilidad de los excursos agua. Una vez que, obviamente, la precipitación se ha convertido en escorrentía y a partir de la escorrentía se han generado los procesos de infiltración. Cuando hay déficit de agua, que es diferente, ¿no? Disponibilidad versus déficit. Ahí sí tenemos que ir a la variable precipitación. Cuando hay menos precipitación, ahí sí tenemos un déficit. Pero ojo, también podemos tener más precipitaciones y también déficit. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo explica que, bueno, entiendo que viven, llueve menos, tengo menos almacenamiento y tengo menos agua que o demanda que atender? Ese es un déficit. Y cuando un déficit se prolonga a lo largo de años, recién se llama sequía. Pero usted va a decir, y les pongo ahora el desafío, llueve, les digo, hay más precipitación, pero también se profundiza el déficit. Y aquí viene un elemento importante, que es lo que se denomina el efecto del cambio climático. Normalmente cuando estamos en los regímenes históricos, los que ustedes han aprendido en hidrología, trabajan con series históricas. Y si llueve menos, hay déficit. Pero resulta que el cambio climático, y particularmente la variabilidad climática, genera dos efectos en la parte hidrológica. Primero, en algunos casos, sobre todo desde el punto de vista de riesgos, exacerba se llama. Es decir, los caudales que antes teníamos, caudales extremos, que ustedes asocian a periodos de retorno, se llama exacerbación, que los hace de mayor magnitud. Cuando vienen de mayor magnitud, no son posibles de acumular, porque inmediatamente se transforman en riesgo. Por eso les decía, a pesar de que hay mayor magnitud en términos de la intensidad, pero no es almacenable por un tema de seguridad, de riesgo. Eso se llama exacerbación. Y por otro lado, cuando estamos hablando, por supuesto, en términos de excedentes, de mayores, aumenta la frecuencia. Entonces, ¿qué sucede? No es que tengamos un periodo de lluvias largo, con grandes... Tenemos momentos puntuales en que esos caudales son exacerbados, pero se aumenta su frecuencia y se convierte en riesgo. Ese efecto es lo que en la comunidad de cambio climático se denomina los efectos de cambio climático debido a la variabilidad, es decir, lo que sucede ahora. Mientras que los escenarios de cambio climático, los que normalmente también ustedes los escuchan y dicen, ¿qué va a pasar de aquí a 50 años? ¿Qué va a pasar de aquí a 100 años? Entonces, un escenario climático, a diferencia de trabajar con series históricas, ustedes toman una serie histórica, es decir, de hace años atrás, y la traen ahora, ¿sí? Proyectando, extrapolando, lo que sea. Mientras que un escenario de cambio climático es lo que ustedes creen que va a pasar de aquí a 100 años con, justamente, en función de la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, esa cantidad de emisiones, qué impactos tiene sobre el aumento de la temperatura a nivel de la Tierra, y ese aumento de temperatura a nivel de la Tierra, qué efectos va a tener en dos variables que están asociadas a cambio climático, que son precipitación y temperatura. Es decir, el escenario futuro tenemos que traerlo ahora. ¿Se dan cuenta? Es la diferencia con la hidrología tradicional que, con las series históricas, es decir, lo que pasó atrás, lo traemos ahora. Mientras que el cambio climático, lo que creemos que va a pasar adelante, lo traemos ahora. Y para poder incorporar eso en términos de variabilidad climática, es lo que se llama la adaptación al cambio climático. Es decir, nosotros, nuestros diseños tenemos que adaptarlos al cambio climático. Entonces, en varias dimensiones, ustedes pueden ver la importancia para el desarrollo económico. Sin embargo, con todo lo que les he explicado, hay dos conceptos que es importante. aprovechamiento racional y uso óptimo. Y con estos dos elementos nos relacionamos con las presas. Pregunta, entonces, ¿qué entienden ustedes por aprovechamiento racional? ¿Y qué entienden por uso óptimo? Son dos conceptos que ustedes, estoy seguro, cada vez que leen algún documento, o cada vez que a veces se escucha una conferencia, mucha gente dice, hay que aprovechar el aprovechamiento racional, el uso óptimo, blablabla, blablabla, blablabla. Entonces, esto es lo importante, saber la diferenciación. Y cómo se relaciona con una presa. Entonces, la pregunta es, ¿qué entienden por aprovechamiento racional y uso óptimo? Vamos. Vamos. Esto tiene que ver mucho con el diseño. Puede ser muy cualitativo, pero son principios de diseño. A ver. A ver, vamos a hacer un ejercicio. A ver, un voluntario o una voluntaria. Ponga la manito, o diga, o diga yo. Vamos. A ver, Luz. Yo le digo, aquí usted tiene un tanque. ¿Sí? Y dígame, haga de cuenta. Tanque de agua. Y le doy un balde. Y le digo, ponga en este otro tanque lo que usted cree que va a consumir. Lo que usted necesitaría. ¿Qué haría usted? Tiene un tanque lleno, al lado de un tanque vacío, le doy un balde y le digo, tome el agua que necesita. ¿Qué haría? Buenas tardes, ingeniero primero. Lo que haría sería ver mis necesidades que tendría, ya sea en el día o la semana o el mes que el tiempo que tenga para disponer esa agua y en función de eso podría dar un valor o calcular un valor aproximado para retirar el agua que hacia el tanque vacío. Ya. Entonces usted dice, ¿sabe qué? Ya, yo voy a, necesito para esto, necesito para esto, necesito, necesito. Y en función de eso dice, voy a tomar diez baldes. ¿Sí? Perfecto. Tiene en el otro tanque diez baldes. Entonces yo le digo, ahora usted se olvida del tanque uno que es el tanque lleno y está solamente con su tanque. Este me ha dicho que va a cubrir agua doméstica, voy a poner agua para regar sus plantas y agua para no sé qué más. ¿Cómo entendería y yo le digo ahora cuándo le traigo el siguiente el uno? Lo llevé, usted está con su tanque dos que es el que le dao. Yo le pregunto ahora cuándo quiere que vuelva con el tanque uno. ¿Usted qué me va a responder? Creo que respondería en el no en el momento que se acabe, ¿no? Quizá bueno, no tendría una respuesta exacta. En primera instancia sería cuando cuando se acabe mi agua, pero también ahí si es que no llega de tiempo podrían darme modos para hacerlo para que se acabe de más tiempo. Bien. El uso, digamos, voy a decir lo adecuado que sería. Si yo dije esto me va a servir para ducha de tres días, etcétera, etcétera. Y resulta que vamos a ir al comportamiento del cochabambino o del boliviano. Hay un rumor de que va a faltar agua y usted está a medio consumir de su tanque dos y usted sabe me puede llamar para cuando quiera para el tanque uno. Y hay un rumor de que va a faltar agua. Entonces, ¿usted qué haría? Lo emplearía para el uso que es más importante y ahí optimizaría el uso en determinadas acciones. Pero ¿qué hace el cochabambino? Agarra, seca su tanque, llame inmediatamente y llena. Es como cuando dice que va a subir la gasolina. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer cola a pesar de que nuestro auto está a medio tanque y lo llenamos y si ponemos le ponemos un bidón. Y obviamente con esa actitud no inmediatamente se termina la gasolina y tenemos un montón de gente acumulando gasolina en su caso. y si la negociación hubiera durado cinco días porque dura cinco días por ejemplo, entonces tenemos una crisis de gasolina cinco días pero si uno analiza probablemente la gasolina hubiera alcanzado al ritmo normal de consumo. Pero ¿dónde se produce el caos o el déficit? cuando uno empieza a acumular o es típico antes con el agua su tanque estaba a medio aprovechaba de regar todo porque van a dar agua mañana y llenaba. ¿Sí? O me equivoco o no estoy ¿qué dicen? ¿Es así o no es así lo que sucede? Sí, ingeniero. Entonces, aprovechamiento racional significa tomar lo que uno necesita. Por lo tanto, en una presa ese es el concepto. La función de una presa es almacenar lo que se necesita. Y por eso es que muchas presas deciden yo voy a tener una presa para un almacenamiento anual. La mayoría de las presas ustedes saben tomo el agua la almaceno y entrego el próximo periodo de lluvias vuelvo a cargar y la entrego. Ahora, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Bien, pero una vez que yo he almacenado esa es la función de una presa después eso se llama el aprovechamiento racional. ¿Por qué decimos tomar lo que se necesita? Porque no se olviden que aguas abajo de la presa hay gente que vive por lo tanto tiene que seguir consumiendo agua. Ustedes no se la pueden detener. Hay un hábitat que dependiendo del piso ecológico, etcétera, microfauna, microflora, etcétera, también vive de ese recurso. Entonces, hay que pensar en tomar lo que uno necesita y dejar pasar lo que otros también necesitan. A eso se llama un aprovechamiento racional. Y uso óptimo significa si yo tomé el agua para abastecer a una población de 10.000 habitantes, a esa cantidad de agua que me dieron sacarle el mayor rendimiento. si era 10.000 y puedo llegar a 12.000 personas, llegaré a 12.000. Si tengo un área de cultivo de 10 hectáreas y puedo llegar a través de un uso óptimo a 13, llegaré a 13. Entonces, esa es la diferencia entre aprovechamiento racional y uso óptimo. ¿Y dónde entran las presas? Ustedes dirán. Entonces, aquí les voy a hacer un pequeño ejercicio. A ver, ahí necesito, vamos a hacer vamos a ir a la pizarra y vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Dónde estoy? Al Jamboard. Bien. ¿Ven la pantalla del Jamboard? No se ve. Ah, entonces, dejar de compartir y ahora voy a compartir con una pestaña que se llama Jamboard. Ahora me imagino que sí. ¿Eh? Sí, Ingeniero. Perfecto. Entonces, tenemos, hemos dicho ya, aprovechamiento racional, tomar lo que necesito y entregar y sacarle el mayor rendimiento. Entonces, ya, ¿y dónde entra la presa? Vamos a hacer un ejercicio. listo. listo. Aquí vamos a colocar voy a llamar demanda, ¿ya? listo. Y vamos a dividir en 10 partes, bueno, 12. Por lo tanto, si esto es 12, esto es 6, esto es 3. Entonces, ahí tenemos, esto es 6, y esto es 3. 6, 3, menos o menos, ahí, y ahí, ¿ya? Esto es enero. Son 12, por lo tanto, el último, ¿quién es? Diciembre, ¿sí? Esto es febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, nos hemos pasado, noviembre y diciembre. ¿ya? ¿Está bien? ¿Se ve? Tomaremos, tomaremos el, el riego, ¿ya? O agua potable, como cualquier, riego o agua potable. ¿No? ¿No? Bien, tomaremos agua potable, ¿ya? Ninguno de ustedes creo que es, 15 agricultores, no me importa, ya. Díganme, quiero que me tracen una curva, así, digamos, subida, bajada, lo que sea, ¿sí? una curva, de cómo será el consumo para agua potable. Y vamos a partir, vamos a cambiar de color a rojo, y digamos, en enero consumen, consumimos así, ¿ya? Bien. ¿En febrero consumimos más o menos agua? Aquí la, para el agua potable es así. Esta es la referencia, ¿ya? ¿En febrero consumimos más o menos? ¿Arriba o abajo? Vamos, rapidito. ¿Qué dicen? Ya, pues, reacciones. lo sigue. Si no hay que se oponga, menos. ¿En marzo? ¿Más o menos que enero? Vamos. Ya sería más que febrero. Más que febrero, dice. ¿Abril? ¿Arriba o abajo de marzo? Igual abajo. Más abajo. Consumimos más, entonces, en abril. ¿En mayo? También, hija. Más. ¿En junio? Peor todavía. Más todavía, entonces, por aquí. ¿En julio? Menos sería, por el frío. Menos. ¿En agosto? Igual casi que julio. ¿Septiembre? Ya sería baja, calor. ¿En noviembre? ¿En octubre? Ahí se consume más, en el más calor. ¿Aquí? ¿En noviembre? También. ¿En diciembre? Bueno. Menos. Según el compañero, sería más o menos, esta. Esto es lo que se llama, la curva, de modulación, anual. Curva de modulación, anual. A ver, un momentito, por favor. Dame un segundo. ¿En noviembre? Entonces, eso es lo que se llama, la curva de modulación. Bueno, en realidad, En general, el consumo de agua está asociado bastante a la temperatura. Ustedes saben que en nuestro país en enero es pleno verano, por lo tanto enero, febrero, aquí consumimos bastante, nos bañamos tres veces en junio, hace mucho frío, yo por lo menos me baño una vez cada mes. Y así, ¿no? Entonces esto es lo que se llama la curva de modulación. Ahora vamos a hacer lo mismo. Esto es la demanda, hemos dicho, ¿eh? Esto es lo que nosotros demandamos. La pregunta es, ¿y quién nos da agua? Vamos. Hay 65 personas acá. ¿Quién nos da agua? En Cochabamba se mapa. Se mapa. Otro. ¿O de dónde? ¿Cuál sería la oferta en este caso? Lo voy a llevar a otra. ¿De dónde? Esta es la oferta, ¿ya? ¿De dónde viene la oferta en enero? Hasta diciembre. Se mapa no nos da agua, se mapa nos distribuye, pero ¿quién le da agua a ese mapa? Las lluvias, sí, en general, ahí lo acumulamos. Ah, la precipitación. Eso es lo que es nuestra oferta. Ahora vamos a ir viendo, vuelvo a ustedes, qué pasa en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, bueno, en septiembre, octubre, noviembre. Y diciembre. Entonces ahora vamos a dibujar la precipitación. Y vamos a tomar, imagínense que la precipitación es así, en enero. ¿Cómo será la precipitación en febrero? Ahora la coordenada es hacia arriba, ¿no? Ojo. Aquí estamos hablando, es así. Aquí es cero y aquí, no sé. En enero, en febrero, ¿es más o menos? Más. Pero ve otros más que participen, a ver, no los mismos. Vamos. ¿Más? ¿En marzo? ¿Más o menos? Menos. Menos, en abril. Vamos, rápido. Más o menos. Ojo, todo lo que yo les digo en clases, además del texto, son preguntas de examen. Son preguntas muy, muy simplecitas, pero conceptualmente menos, dicen abril. En mayo. ¿Lleve o no llueve en mayo? Menos. Menos. ¿En junio? Menos. ¿En julio? Igual menos. ¿En agosto? Menos, igual. Menos, pero sigue lloviendo. ¿En septiembre? Más. Más, dicen octubre. Más. ¿Y en septiembre cuánto he visto llover? No, creo que no había lluvia, ¿no? ¿En octubre más, dicen? ¿En noviembre? Más. Más. ¿Y en diciembre? Más. Más. De acuerdo a lo que ustedes dicen, esa sería la curva de precipitación en Cochabamba. ¿Sí? Que yo recuerde, de mayo casi a agosto no llueve nada. Muy bien. Ya. Entonces, si ustedes se fijan, acá necesitamos esta cantidad de agua. Estoy hablando conceptualmente, no estoy hablando dimensionalmente, ¿no? Y resulta que esto es lo que disponemos. Entonces, ¿qué va a haber aquí? Aquí vamos a tener un déficit negativo, ¿sí? Nos va a faltar agua. Si venimos acá, en enero, ustedes han dicho que esto es lo que se consume, pero esto es lo que llueve. Vamos a hablar dimensionalmente, ¿eh? Ah, entonces aquí vamos a tener un déficit positivo, es decir, tenemos más agua de la que necesitamos. Entonces, lo que hace una presa es básicamente eso, ¿no? Tenemos que garantizar nosotros esa demanda de abastecer. Y lo voy a, ojo, lo estoy diciendo para ilustrar solamente. Ah, pues yo puedo decir, este exceso que tengo acá, me gustaría guardarlo para cubrir este déficit que voy a tener aquí. Pero como no puedo, por la cantidad de volúmenes, no puedo almacenar en los tanques de mi casa, ni en mis baldes, necesito un elemento que me permita hacer eso. Y eso es básicamente una presa. ¿Se fijan? Entonces, aquí quiero que diferencien, entonces, ¿cuál es la función? Almacenar. Aquí, esta es una presa cuya función es almacenar. ¿Y cuál es el uso? Es agua potable. También almacenaré para riego. Almacenaré para energía, etcétera, etcétera. Entonces, ese es en el concepto básico. Por eso es que no se olviden nunca. Y esto es algo que lo vamos a usar siempre y no estén. Ingreso, que son las precipitaciones, menos egreso, lo que sale de una presa, es igual al delta de almacenamiento, o delta de volumen, que se llama. Entonces, en estricto rigor, cuando uno diseña una presa para saber, por ejemplo, la altura, etcétera, tengo que hacer este balance. Lo que ingresa, la precipitación, menos lo que sale, que es la demanda, es igual a la que almacena. Ahora. Obviamente, lo que ingresa es la precipitación. Pero, ¿qué pasa en el caso de Michikuni? Sabemos que tiene 120 metros y que solamente para hasta los... Y si bien está construido hasta 220, pero ahorita tenemos agua solamente creo hasta los 90 o 60. Voy a necesitar más. Ah, para aumentar mi ingreso a mi presa Michikuni, voy a hacer un trasvase de Ketiri y Cerqueta. Entonces, voy a aumentar mi ingreso. Entonces, hay diferentes formas de aumentar el ingreso. Pero aquí el ingreso básico es la precipitación. Perdón, pero como necesito más agua, entonces tengo que hacer un trasvase de lo que sea. Ahora bien, ¿cuáles son las salidas? ¿Qué sale de una presa? Vamos, por el chat. Vamos, díganme. Ya les he puesto el ingreso. Ahora ustedes díganme, ¿cuáles son las salidas? O en general en los libros van a ver que se llama I-O igual delta B. I es del input, en inglés, que es ingresos. O es de output, que es salidas. ¿Qué sale de la presa? ¿Qué sale de todo este conjunto? ¿Cuál es el agua que sale? Vamos. Me dicen. ¿Aló? A ver. ¿Están durmiendo o están atentos? El consumo ya. Una primera que sale, en realidad, después vamos a diferenciar. Me imagino que en sanitaria ustedes diferencian, ¿no? En realidad lo que sale, eso que se llama consumo, lo primero que sale es la demanda. Se llama, ¿ya? Demanda. Es esto. La diferencia hay demanda, hay consumo. Después, ¿qué otra cosa más sale de acá? De todo el sistema presa. No se olviden que aquí hay infiltraciones, ¿no? Si es de tierra, hay infiltración a través de la presa. Lo que sale también es infiltración. Esta presa tiene un espejo de agua. El espejo se evapora. Lo más, evaporación. ¿Qué más saldrá? Demand, infiltración, evaporación, etcétera, ¿sí? Todo tengo que considerar. Entonces, el ingreso menos la salida. Y esto es lo que tengo que almacenar. Obviamente, si aquí me ingresa todo esto y esta es mi salida, este pedazo lo guardo. ¿Sí? Y así voy guardando agua, almacenando, para después entregar. Pero aquí hay una diferencia. Que cuando entrego, estamos hablando función y relacionamos con lo que dijimos, aprovechamiento racional. Pero resulta que después hay una entrega, ¿sí? La salida esta que la llamamos demanda. Pero si ustedes se fijan, no la entrego lo que me da a mí la gana. Se llama, la entrego de acuerdo a lo que se consume, de acuerdo al uso. En enero les voy a dar 10, en febrero les voy a dar 20. Por eso se llama, se entrega, ¿cómo? Regulado. Y por eso se llaman también presas de regulación. Mi función almacenar y uso agua potable, pero entrego ese uso de forma regulada. O sea, no le envío 100-200, sino regulada. Y se espera que los que después usan el agua, le saquen el mayor rendimiento. Entonces, a eso es en términos simples el concepto de por qué una presa. En este caso estamos hablando, una presa para uso de agua potable puede ser. Esta es la única que va a variar. No se olviden que esta es, bueno, no voy a decir constante. Sobre esto no tenemos injerencia. Sobre la precipitación no podemos hacer nada. Y peor aún, si esta precipitación está con un efecto de cambio climático. Acá no podemos hacer nada. Donde sí podemos hacer es aquí. ¿Y dónde actuamos entonces nosotros? Aquí. En hacer un buen diseño, etcétera, etcétera. Ese es entonces el concepto de un tipo de función, un tipo de uso bajo un concepto de regulación. ¿Está entendido? ¿Preguntas? ¿Está claro? Parece que sí. Sí. Bien. Vamos a continuar. Dejamos de... Ay, perdón. Y vamos a compartir ahora nuestro PowerPoint y continuamos. Me avisan si se ve la presentación. ¿Se ve? Sí, ingeniero, se ve. Perfecto. Entonces hemos hablado de eso. Ahora. Dicen la presa es una estructura que se interpone en una corriente de agua. Por supuesto, si es que es agua, necesitamos interceptarla para embalsarla, es decir, almacenarla y o desviarla, bueno, para su posterior aprovechamiento o para proteger cuando se va. Las funciones de una presa son conservación, interceptar la escorrentía y almacenar en época de lluvias para su utilización durante el periodo de estiaje. Es lo que acabo de expresar. Pero hay otras funciones. Por ejemplo, control de crecidas. ¿Cómo será? A ver. ¿Cuál será? ¿Cómo se explica que una presa sirva para control de crecidas? Esa es la función. ¿Y cuál es el uso? Reducir riesgos, ¿no? Porque si yo controlo una crecida, evito lo que ha pasado en esa presa, ¿sí? Entonces, esto es otra función, control de crecidas. A ver, ¿quién se anima? Por esto vamos a recurrir otra vez al Jamboard. ¿Se ve el Jamboard? No. No hay. Muy bien. Ahora sí. Déjenme ver. Una pestaña. ¿Ahora sí? Sí, ingeniero. Ahora sí. Vamos a volar. ¿Por qué no se volve? Ya. Y vamos a hacer un ejercicio bien simple, pero bien conceptualmente bien interesante. Y lo vamos a hacer la angostura, ¿ya? ¿Todos conocen la angostura? ¿Conocen o no conocen? Sí, ingeniero. Esa es la angostura. Voy a exagerar un poco. Bueno, no sé, ¿no? Ustedes saben que aquí está el río Tamborada, ¿sí? Y el río Tamborada, y después se toma... Ustedes saben que después la Tamborada viene así. Aquí está el aeropuerto, viene el río Rocha, se une al Tamborada y continúa, ¿sí? Este es el río Tamborada, este es el río Rocha. Inclusive, ustedes saben que el Rocha pasa por bajo el aeropuerto, ¿no? Bajo la faja del... Y continúa. Y toda esta zona es la famosa cuenca lechera que llaman de Cochabamba, ¿no? Aquí están los principales productores de la pil, ¿sí? Y si ustedes han ido a la angostura, han debido ver que tiene compuertas, ¿sí? Y aquí está la presa, y obviamente si hay compuertas, uno puede tener cerrada y abierta. Y ustedes saben que si es una compuerta, toda compuerta tiene una curva. Es decir, que es H, es decir, lo que yo abro de la compuerta, si abro una cierta altura, obviamente sale un cierto caudal, ¿sí? Digamos que esa es la curva, ¿ya? Entonces, mi presa está abierta, digamos aquí un metro, ¿ya? Lo voy a poner de 10 centímetros. 0.1 metros. 0.1. Y si vengo a la curva, me dice que sale mil litros, ¿ya? Y es a la 3. Por aquí está mil. Resulta que la angostura, estoy hablando así, 0.1, ¿no? Para después tienen 0.2, sería 20 centímetros, y así sucesivamente. Y aquí tienen, obviamente, 6.000 litros, para 0.2 debe ser, no sé, 5.000. 5.000 litros, 5K. Y así se va. ¿Se entiende, ¿no? Lo que estoy diciendo. Esto es la compuerta. Y esto se calibra y demás, ¿no? Su compuerta. Entonces, cuando le dicen al de abajo, oye, los desriegos necesitan mil litros, él abre la compuerta 10 centímetros, ¿eh? Y salen mil litros. Cuando le dicen necesitamos 4.000 litros más, ah, 4.000 litros, este sabe que si abre hasta 20 centímetros van a haber 5.000. Sí, como ya les estoy dando mil litros, entonces abre 20 centímetros más, o 10 centímetros más, y tiene los 5.000 litros que demanda, ¿sí? Echa el calor al que sale. Perfecto. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, por favor, si no entienden, me avisa, ¿eh? ¿Entienden? ¿Está clara la explicación hasta ahora? Sí, sí. Perfecto. Resulta que, en el año ochenta y tantos… Entonces, la presa, las compuertas estaban ya casi totalmente abiertas, ¿ya? Solo le quedaban, creo, las compuertas aquí para llegar a su tope, como 15 centímetros, algo así, ¿ya? Ahí. Presa llena, está casi llena, ya. Bueno, si el agua estaba, ustedes se fijan, el agua llegaba más o menos ahí. Pues podía subir un poquito más la compuerta, pero estaba llena, se consideraba presa llena. Y de acuerdo al pronóstico, mencionaban que se venía una lluvia, ¿ya? Que iba a tener un caudal de 10.000 litros, ¿ya? Es decir, si ustedes tienen, se estimaba que el hidrograma iba a tener en su pico 10, siempre menos, 10.000 litros, ¿ya? Obviamente aquí estaba 10.000, ¿ya? Y 0.4, digamos, para 10.000 era en el 40, 0.4, ¿ya? Entonces, ese era el pronóstico y esta era la situación, llegan los 10.000. Entonces, la pregunta es, ¿qué hubieran hecho ustedes? O podemos cambiar, si llegan aquí 10.000, ¿cuántos van a presa llena, por si acaso? No hay nada que almacenar. ¿Cuánto es el caudal que saldrá de la, que debería salir de la presa? Para, obviamente, evitar. Si ustedes se fijan, la presa de la angostura no tiene vertedero. Por lo tanto, no podríamos permitir que el agua pase por encima. Que la presa, porque si no se cae. Pues, ¿qué es lo que ustedes hubieran hecho? ¿Qué hacen? ¿Aló? ¿Me pueden decir? ¿Qué hacen? ¿Cuánto debería salir acá? ¿Cuánto deberían largar ustedes? Si está llegando 10.000, ¿cuánto deberían largar en términos de caudal? Vamos. ¿O lo dejamos para la pregunta de examen rápido? Presa llena. Llegan 10.000. ¿Cuánto tienen que ustedes soltar para que no se les venga la presa? 10.000, ingeniero. ¿Cómo 10.000? ¿Cuántos? De los 10.000, ¿sí? Perfecto. Entonces, ya teníamos 5.000, llegaban 10.000, necesitábamos ir a 15.000, ¿sí? Entonces, claro, necesitaba ir probablemente hasta un metro, de 0.2 a un metro, eran 80 centímetros más. Y efectivamente, eso es lo que hizo el encargado de Angostura. Y dijo, para que botar 10.000 más, tengo que subir, voy a decirlo así, 80 centímetros. Entonces, el caudal que saliera, 10.000 más 5.000, 15.000, 15 metros cúbicos. Por el río Tamborada, llegó acá, estaba el río Rocha y resulta que le metiste el río Rocha 15.000, 15 metros cúbicos más. El río Rocha estaba en crecida y se inundó todo esto. Toda esta zona se inundó y obviamente murieron vacas, se perdieron cultivos. Y el responsable dijo, pucha, que no hay problema con los cultivos y las vacas, imagínense que la presa se rompe y la cantidad de personas que hubieran muerto. Entonces, felicitaciones, le dieron su condecoración, hasta creo que le aumentaron el sueldo. Como ustedes han dicho también eso, entonces a ustedes también les hubieran aumentado el sueldo. Pero vamos a hacer el ejercicio siguiente. Este es el hidrograma de entrada. Al haber lanzado 15.000, en el fondo lo que el señor de Riego hizo fue generar un espacio para que vuelva a pasar el mismo hidrograma. Eso. Y generó todo este proceso de inundación y pérdidas que si bien no fueron personas, pero fueron en animales, en cultivos y obviamente tiene ingresos asociados. Eso es. Pero, ¿dónde estuvo el esor? El esor es que, ese señor debía haber ido a la cárcel, por lo menos debía haber sido sancionado. Es que esta presa tiene un gran espejo de agua. Estaba llena, no se olviden, totalmente llena. Entonces, otra vez, para explicarles en fácil, ¿no? Entonces, cuando llegaba esta crecida, cuando llegaba esta crecida, en realidad la crecida, pues, no se transporta igualita hasta acá, hasta la salida. Primero tiene que desplazarse, muy bien. Pero inmediatamente, ¿qué surge? Es como si toda esta cantidad de agua, yo la distribuiría o se distribuiría en todo este vaso o espejo de agua. Entonces, en vez de pensar de que esta crecida, acá, iba a generar una altura de un metro más, que es lo que el señor hizo, abrir la columna un metro más, o la compuerte un metro más. En realidad, la altura de aguas, es como agarrar el agua y distribuirla en toda esta superficie, probablemente hubiera sido 10 centímetros. Entonces, si él aumentaba 10 centímetros más, en realidad, ¿cuánto hubiera estado saliendo de caudal? 300 litros más, es decir, hubiera habido 5.300. Y esos 5.300 no hubieran tenido este efecto de inundar y demás. A diferencia de lo que él causó al abrir ese más de metro para que salgan 15.000. Esto es lo que se llama el efecto de amortiguamiento de una presa. Es decir, lo que sucede es que este mismo hidrograma, la presa genera un proceso de achatamiento. Es decir, el volumen de este hidrograma es igual al volumen de este. La diferencia es que aquí está amortiguando, por lo tanto, el caudal de salida es mucho menor que el caudal pico de llegada. Es decir, 300 litros. Entonces, esto es lo que se llama un efecto de amortiguación o de amortiguación. Lo cual hace que, esto es función, amortiguar o función, achatar el hidrograma. Uso, disminuir riesgos. Es decir, y muchas veces esto es lo que se llama las presas de control. Esa es otra función de una presa. Control de crecidas. Inclusive, si ustedes le han leído o han escuchado, hay mucho debate sobre las grandes presas, ¿no? Y acá mismo todo el mundo se otone a las grandes presas. Pero se acuerdan cuando les mencionaba que el efecto del cambio climático es que este caudal pico se exacerba. Es decir, en vez de que se presente 10.000, es decir, este hidrograma es así. En vez de que se presente 10.000, les genera una exacerbación, digamos, a 20.000. Y además les aumenta la frecuencia. En vez de tener una crecida, les da dos crecidas. Imagínense que tenga, bueno, según algunos estudios, estos caudales, esta exacerbación podría llegar hasta 3 a 4 veces. Se imaginan previsto 10.000 en el pico y, en este caso, por efecto del cambio climático, podrían ser 40.000. Entonces, ¿con qué podemos evitar? Ah, eso es lo que también se discute y ahora por eso hay menos oposición, de que las grandes presas van a estar en condiciones de además servirnos de amortiguadores, de esos grandes picos que nos va a generar los efectos del cambio climático. Entonces, ahora las presas ya no son solamente para agua potable. Cuando hablamos de presa múltiple, también hablamos de presas que le encontramos un rol de amortiguación o de control de crecidas. Y también hay otros, vamos a borrar, para terminar con esto. Cuando ustedes tienen un río, ustedes tienen acá una obra de toma y quieren llegar a una área agrícola. O sea, obviamente el río tiene, bueno, normalmente llega un metro de agua, voy a poner, ¿sí? Es decir, la altura es un metro. Pero yo puedo tener aquí mi canal principal, es decir, vamos a poner así, canal principal. Después viene un canal secundario, viene el canal terciario, imagínense, 10, 5 kilómetros. Y yo tomo un acierto caudal. Desde este punto hasta el punto más alto, imagínense que aquí es 3.000 metros. Yo que tengo el punto más alto y el más alejado a los 5 kilómetros, es 3.000, no, 2.999 voy a poner, ¿sí? Es decir, tengo solamente un desnivel de un metro. Pero ustedes saben que en todo este trayecto hay pérdidas por fricción, etc. Por lo tanto, no voy a poder llegar a regar las últimas parcelas. ¿Por qué? Porque mis pérdidas son tan grandes que mi carga disponible no es suficiente. Entonces, ¿cuál es la única manera de resolver esto? O llevo la obra de toma más aguas arriba, porque me incrementa la cantidad de tubería o canal. O mi otra solución es aumentar esta carga, ¿no? Una carga que sea mayor a las pérdidas y así llegue el agua. ¿Qué hago? Pongo una presa. Función, ¿cuál es la función? Derivar. Le estoy dando ahora más carga y lo que ahora me permite derivar el agua para el uso en riego. Esto es lo que se llaman las presas de derivación. Que su función es aumentar la carga. No estamos aumentando caudal, nada. Lo único que estamos haciendo es aumentar la carga para vencer las pérdidas. Entonces, eso es. Vamos a seguir viendo. ¿Está claro hasta ahora? Me avisan, por favor. ¿Se ve la pantalla? ¿La diapositiva? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, sí hay diferentes funciones. Acabo de mencionarles, creo, tres funciones. De conservación, de crecida, control de crecidas y también presas de derivación para aumentar la carga. Bien. Ahora vamos a entrar a ponernos de acuerdo. Sismo leve es reportado por un usuario a 11.228 kilómetros respecto a tu ubicación. Vamos a ponernos de acuerdo, ¿ya? Usualmente, ustedes saben que un río, una presa intercepta un río. El lugar donde intercepta es lo que se denomina el eje de la presa. Esta es la sección. Obviamente, esa sección del río puede ser de esa forma. Entonces, el fondo del cauce, ¿ya? Ese es un primer nivel, que es el nivel mínimo de la presa, que coincide con el fondo del río que va a interceptar. Ustedes saben que a la presa, un río, si interceptamos un río, el río trae un caudal líquido, pero también trae un caudal sólido. Y como ese caudal sólido no va a poder continuar, porque acá hay una presa que la retiene. Entonces, estos sedimentos, ¿dónde se van a quedar? Se van a quedar aquí en la presa. Después vamos a ver, hay una forma de distribuirse, ¿ya? Entonces, esto es lo que se llama el volumen muerto, ¿ya? Es el volumen que nosotros tenemos que dejar ahí para que esos sedimentos que vienen del río encuentren su espacio donde depositarse. Pero, ¿durante cuánto tiempo? Durante la vida útil de la presa. Es decir, si a nuestra presa nos llegan 10 metros cúbicos de sedimento, por año voy a decir, y mi presa va a tener 100 años, entonces necesito dejar un espacio de 1000 metros cúbicos, ¿ya? Es decir, todo este espacio debería ser 1000 metros cúbicos. Eso es lo que voy a dejar. Por eso se llama volumen muerto, porque eso es un volumen inservible desde el punto de vista de sedimento. Entonces, este nivel es el nivel de aguas muertas. NAM. O, perdón, nivel de volumen muerto. Es un nivel. Obviamente, mi captación tiene que estar sobre este nivel, porque imagínense si yo lo pongo aquí, obviamente al quinto año se va a llenar de sedimentos y mi captación ya no va a servir. Entonces, regla número uno, la obra de toma de la presa, para después llevar lo que sea a turbinar, tiene que estar igual, pero por supuesto, como hay incertidumbre, mejor es mayor que el nivel de aguas muertas. Ese es el nivel de aguas muerto. Normalmente, tomo una reserva, por lo tanto, cuando yo opere la presa, no tengo que pasar de ese nivel. Por eso se llama acá nivel mínimo de operación. Esto no es de escala, por supuesto. No está aquí. Después, nivel de aguas máximas, nivel mínimo de operación. ¿Quién define el nivel de aguas muertas? El volumen muerto. Después tengo un nivel de mínimo de operación, donde obviamente aquí tengo un pequeño volumen. ¿Cuál es el nivel máximo del embalse? Aquí yo tengo que almacenar ahora el volumen de demanda. Ese es lo que se llama la demanda. Eso se llama volumen útil. Y ese volumen útil exactamente es la demanda anual, sea de agua potable, sea de riego. Entonces, va pegado, si este es el nivel de aguas, el volumen muerto, después viene el volumen útil. Perdón. El volumen útil. Y ese define el nivel máximo del embalse. Ahora, ¿qué sucede? Ese nivel máximo del embalse coincide con la cresta del vertedero, porque el vertedero está aquí. Entonces, yo tengo mi volumen muerto, mi volumen útil, que coincide con la cresta del vertedero. Porque mi volumen muerto más mi volumen útil es lo máximo que yo tengo que almacenar. Pero como dijimos antes, ojo, nivel máximo del embalse, una cosa es eso, máximo. Pero cuando llegue una crecida, para que esa crecida pueda evacuarse, con todo el efecto de amortiguación, va a generar una pequeña altura, una cierta altura. Ojo, ese es lo que se llama el nivel máximo de aguas. Este es el nivel máximo del embalse, que es la cota del nivel del volumen útil. Pero el nivel máximo de aguas, hay que sumarle, obviamente, la carga que necesite este vertedero para evacuar la crecida máxima de diseño. Entonces, este pedacito, ojo, no tiene nada que ver con la vida útil. La vida útil, 50 años, el volumen útil, perdón, el volumen útil depende de la vida anual, etc. Este nivel de aguas máximos depende del periodo de retorno de la crecida que usted dice. Si es una crecida de 100 años, esa crecida de 100 años va a necesitar una carga, o va a generar una carga en función del espejo de agua, porque se va a amortiguar. Esa es la que necesitamos esta altura y nos define el nivel máximo de agua. Pero después, ¿qué puede pasar? Puede venir, cuando esté, imagínense, totalmente lleno y además con crecida de agua saliendo por el vertedero, puede venir un viento fuerte, me genera un oleaje, puede venir un terremotillo, además de generarme un oleaje, tiene eso. Entonces, tengo que reservar lo que se llama un borde libre y el nivel máximo de aguas, más el borde libre, es lo que se llama el nivel de coronamiento de la presa. Eso es entonces lo que nos tenemos que poner de acuerdo. Nivel del fondo de cauce, volumen muerto, nivel del volumen muerto o de aguas muertas, nivel mínimo de operación, desde acá volumen útil, y que define nivel máximo del embalse, que es justamente equivalente al nivel de la cresta del vertedero, de ahí para arriba, con la altura de la que necesite el vertedero, nivel máximo de agua. En el nivel máximo de agua, un borde libre. Este más el borde libre nos define el nivel de coronamiento de la presa. ¿Está claro? ¿Aló? ¿Está claro? Muy bien. ¿Alguien tiene una duda? No hay dudas. Vamos a quedar aquí. Continuamos la próxima clase. Ah, con los requerimientos de un buen sitio de presa, pero... Vamos a ir a ver la... La tarea. La tarea. La tarea, ¿qué es lo que ustedes imaginaban? Eso está acá. Aquí, entonces, de los 70... ¿70 no más o no son más? A ver si quedan más. Ah, no, 70 más 36 son 606. Tenemos... A ver... ¿Qué dice? No hay ningún archivo. ¿Qué ha pasado? Falla de presa. Hemos hablado de términos de seguridad, ¿sí? Mal cálculo de diseño, terreno inestable. Bueno, vamos a ver qué es importante, terreno inestable. Vamos a ver el tema de fundaciones. Y hemos visto... Bueno, también vamos a ver por qué fallan las presas. Perfecto. ¿Dónde está esto? Ah, así es. Vamos a ir aquí. Falta de conocimiento. Ya. Fallan, otra vez, temas de seguridad. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Dar desconocimientos. Aquí. Andrea. De alguna manera, hasta ahora hemos tocado indirectamente. Ya, colapsa. Importancia problemática de las posibles soluciones. Con la unidad. Eso hemos visto algo con las curvas de modulación, funciones y demás. Tipos de obras hidráulicas. Bueno, el vertedero. Vamos a ver también la función de un vertedero. Ahora, por ejemplo, hemos visto que un vertedero, además de evacuar las presidas, nos permiten el achatamiento o la laminación de una pesida. Efectivamente, se evitan. ¿Verdad? Vamos a ir viendo en la medida que avancemos. ¿Factor clima? Puede ser. Imagínense que no han tomado en cuenta el efecto del cambio climático y se ha producido una exacerbación. Bueno, vamos a ver si son errores. Hay un tema de suelos. Vamos a después ver todo un análisis lo que genera el agua dentro de una presa, que tiene que ver con el tema de suelos. A ver, Jonathan. ¿Verdad? Al diseño, está bien. Pérdida económica, hemos hablado, ustedes saben, no solamente en la inversión, sino que ocurre más abajo y puede haber pérdida de vidas. Y de eso se trata, ¿no? Es lo que empecé en la clase, que tenemos que diseñar para que no suceda eso. Bien, bueno. Vamos por acá. Bueno, lectoriamente. Ya, esos desastres que recién abajo una vez colapsada la presa, ya lo que hemos hablado. Gasto económico no cumplió objetivos. El objetivo, eso es clave. Ya. Bien, vamos a ir, a medida que avancemos, vamos a ir viendo, no se preocupen, vamos a ir viendo las diferentes respuestas, que además sirven para lo que es la valoración. Bien. Bien, dejamos ahí, solamente tengo una pregunta. La primera, ¿se entiende las explicaciones? ¿O no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, todo claro. Segunda pregunta. ¿Está bien el ritmo o vamos más rápido? ¿Está bien el ritmo, Inca? ¿Qué dije? Está bien el ritmo, ingeniero. Está bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Nos vemos el viernes, entonces, ¿ya? Ok. Gracias. Hasta el viernes. 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 vermisciél. Vamos a cerrar el ritmo. ¡Casi lo sausage! Gracias.